¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Los vehículos afectados pueden incluir, entre otros, Volvo, Chevrolet, Ford, Dodge, Porsche, Ford, Land Rover, Audi, Hyundai, Fiat, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año. La marca, el modelo y el tren motriz Configuración, el árbol de levas es responsable de las posiciones de las válvulas. Utiliza un eje con lóbulos integrados en el diseño para una medición específica, según el fabricante y el modelo del motor, para cuando se sincroniza mecánicamente correctamente, abrir y cerrar con precisión las válvulas a la cantidad, velocidad óptimas. El cigüeñal y el árbol de levas están conectados mecánicamente utilizando diferentes estilos, por ejemplo, correa, cadena. En la descripción del código, mencionan el perfil del árbol de levas. A lo que se refieren aquí es a la forma o la redondez del lóbulo, y algunos sistemas usan estos lóbulos ajustables. Lo voy a llamar, para integrar con precisión un diseño de lóbulos más eficiente en momentos determinados. Estos son beneficiosos porque, a diferentes velocidades y cargas del motor, tener un perfil de árbol de levas diferente puede aumentar la eficiencia volumétrica, entre otros beneficios, dependiendo de las demandas del operador. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las veces no se trata de otro lóbulo físico, sino que los fabricantes imitan un nuevo lóbulo mediante el uso de diversas estrategias, es decir, componentes de brazo oscilante con mutables, ajustables. La letra 1 en la descripción es extremadamente valiosa en este caso, no sólo el árbol de levas puede estar a cada lado, sino que puede haber dos ejes en cada culata. Por lo tanto, es importante aclarar con qué árbol de levas está trabajando antes de continuar. En lo que respecta a los bancos, el banco 1 será el que tenga el cilindro almohadilla 1, la mayoría de las veces. B se refiere al árbol de levas de escape y A se refiere al árbol de levas de admisión. Todo esto depende del motor en particular con el que esté trabajando, ya que hay innumerables diseños diferentes que alterarán estos procedimientos de diagnóstico dependiendo de cuál sea el propietario. Consulte el manual de servicio del fabricante para conocer los detalles. El ECM, módulo de control del motor, ilumina el CLIG Check Engine Light con P005B y códigos relacionados cuando detecta un mal funcionamiento dentro del circuito de control del perfil del árbol de levas. P005B se configura cuando hay una condición de bloqueo en el circuito del banco 1. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad se establece en media. Dicho esto, esta es una guía general. Dependiendo de sus síntomas y fallas particulares, la gravedad variará significativamente en términos generales. Sin embargo, cualquier problema hidráulico o cualquier cosa que tenga que ver con los sistemas internos del motor, tiendo a recomendar reparar el problema lo antes posible. No es realmente un área del vehículo que desea descuidar, así que haga que un profesional lo diagnostiche y repare si es necesario. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P005B pueden incluir baja potencia, poca manejabilidad, ahorro de combustible reducido, respuesta anormal del acelerador, reducción general de la eficiencia, bandas de potencia alteradas. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P005B pueden incluir falta de mantenimiento de aceite, aceite incorrecto, aceite contaminado, solenoide de aceite defectuoso, válvula atascada, cable roto, cortocircuito eléctrico, interno o mecánico, problema de ECM, módulo de control del motor. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P005B? P005B, paso básico almohadilla 1 Lo primero que deberá hacer aquí es verificar la integridad general del aceite que utiliza actualmente su motor. Si el nivel está bien, verifique la limpieza del aceite mismo. Si es negro u oscuro, reemplace el aceite y el filtro. Además, siempre vigile su horario de aceite. Esto es extremadamente importante en este caso porque cuando su aceite no se mantiene adecuadamente, el aceite puede contaminarse lentamente. Esto es un problema porque el aceite que ha acumulado suciedad o desechos puede causar un mal funcionamiento en los sistemas hidráulicos del motor. Es decir, el sistema de control del perfil del árbol de levas. El lodo es otra consecuencia de la falta de mantenimiento del aceite. También puede causar un mal funcionamiento en diferentes sistemas del motor. Dicho todo esto, consulte su manual de servicio para ver los horarios y compárelo con sus registros de servicio. Muy importante, nota. Utilice siempre la viscosidad de aceite recomendada por el fabricante. El aceite que es demasiado espeso o demasiado fino puede causar problemas en el futuro, así que asegúrese de asegurarse antes de comprar cualquier aceite. Paso básico Almohadilla 2 Localice el arnés, los cables y los conectores utilizados en el circuito de control del perfil del árbol de levas. Deberá encontrar un diagrama de cableado para ayudar en la identificación del cable. Los diagramas se pueden encontrar en el manual de servicio específico de su vehículo. Revise todos los cables y arneses para detectar signos de daños o desgaste. Las conexiones también deben inspeccionarse en el conector. Es común que los conectores se suelten debido a las pestañas rotas, especialmente estos conectores porque están sujetos a vibraciones constantes del motor. Nota, es una buena idea usar un limpiador de contactos eléctricos en los pines y las conexiones para facilitar la conexión y extracción de los conectores mientras trabaja en él y también para el futuro.